Ya nos venimos reuniendo con los municipios y con las cooperativas u otras entidades que tienen unidades camas. Esta ya sería la cuarta reunión que estamos teniendo. Venimos dialogando mucho en este sentido, en la importancia de las residencias para los estudios universitarios, de la gente de la región, para reafirmar el compromiso con la educación pública. Así que muy buenas expectativas de hoy estar reunidos de nuevo en este acto de firma de convenio. Secretaria, algunas localidades manifestaban que han pedido más unidades camas, una actualización del número que actualmente tienen. Sí, así es. Algunas localidades y cooperativas también han pedido incrementar el número de camas que tienen conveniadas desde los años 90. En otros casos hay municipios que no tienen convenio y quieren ingresar al sistema. Así que bueno, en esta primera etapa estamos ratificando con quienes tienen unidades camas o con aquellos que por alguna circunstancia desean disminuir unidades camas. Y luego de cumplir esa etapa con todos los municipios que ya tenemos convenio, pasaríamos a incrementar unidades camas de quienes ya tienen convenio o incorporar a nuevos municipios o cooperativas o entidades. Y a partir de la firma de la ratificación de ese convenio, ¿entran en vigencia los nuevos montos de aportes que van a tener que hacer los municipios y cooperativas? Así es. El nuevo convenio establece el valor del aporte y que empieza a ser vigente desde el momento de la firma de este convenio. Así que sí, es parte de este compromiso conjunto que muchas veces han puesto de manifiesto quienes nos han visitado para poner en condiciones, en mejores condiciones, las residencias universitarias para quienes allí habitan. En términos generales, ¿han manifestado con interés las instituciones por mantener sus lugares? Sí, sí, sí. En general todos mantienen o quieren incrementar. Así que realmente es una alegría para nosotros ver que siguen apostando este sistema conjunto para el mayor acceso a la educación pública gratuita y de calidad para la gente de la región.